Baloncesto, este sábado se juega el primer derbi de esta pretemporada entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Será un amistoso el primero, una buena apuesta en escena sin duda. La oportunidad de ver a los nuevos fichajes de ambos equipos en juego el trofeo Costa de Eje Tenerife Top Training. Han pasado cuatro meses desde la última vez que Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria se vieran las caras en un partido de la Liga Endesa. Los dos representativos canarios llegan a la tercera edición de este trofeo con dos plantillas prácticamente nuevas. Una cita con mucho atractivo para los aficionados que podrán ver las novedades de ambos proyectos. Sin el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo que hacen para este torneo, no podríamos nosotros tener este partido de calidad que es necesario, es vital para la preparación para la pretemporada. El encuentro se disputará en el pabellón de las Torres de Adeje que da la oportunidad de acercar el baloncesto a esta zona de la isla. Los chicos que practican baloncesto en el municipio y en la comarca, que son muchos centenares de chicos sobre todo, que es lo que nos interesa, que el baloncesto cale en la gente joven, pues la verdad que mejor espectáculo que este no hay. Aún quedan entradas. Las localidades pueden adquirirse vía internet en las oficinas del Santiago Martín y en el complejo polideportivo Las Torres de Adeje. Ambos equipos tienen este trofeo en sus vitrinas, por lo que este año habrá un desempate. Este sábado a las 8 de la tarde conoceremos al ganador. Un encuentro que podrán ver el domingo a partir de las 12 del mediodía en Televisión Canaria. ¡Gracias!